Un inventario de gases de efecto invernadero estima los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera y absorbidos durante un periodo de tiempo determinado, en general un año calendario. Precisamente la Municipalidad de Buenos Aires trabaja en el inventario cantonal de gases de efecto invernadero, un trabajo liderado por el alcalde José Rojas y la gestora ambiental Linza Yacuña. Este inventario lo consideran fundamental para integrarse a las propuestas e iniciativas que apoyen a disminuir el impacto del cambio climático. Se abordan temas como la mitigación del cambio climático, la adaptación a los efectos adversos del cambio y el acceso universal a energía segura, limpia y asequible. En ese sentido, la Directora de Proyectos y Cooperación Internacional, Paola González, Con la colaboración de Marcela Villegas, se reunieron con representantes del municipio para dar seguimiento al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en este canto.